Esperemos complete la jornada con un gran partido. Muy buenas noches. Fernando Palomo en esta cabina junto a mi amigazo de toda la vida, Mario Alberto Kempes. Ya se siente la emoción previa a la disputa de este partido entre dos grandes equipos. Este partido será fantástico. ¿Qué tal Fernando? Como siempre un placer estar presenciando estos partidos que uno presupone que van a ser muy entretenidos. La verdad que hasta el momento lo que hemos visto es la tranquilidad de las tribunas. Es lo más importante. Señoras y señores, pasen adelante que arranca el partido. Tremenda atajada, pero da rebote y sigue. Gran tapada, se aleja el peligro. Tsunami de oportunidades en el área. Ahí está, golazo. ¡Golazo! Un gol soñado, magistral, que se levante el mundo entero. Yo creo que se va a cansar de ver esta jugada, porque esto no se ve todos los días. Qué pedazo de chilena, ¿dónde la metió? Che, a festejarlo. Y es que seguimos con el partido, uno a cero. Solo le queda el arquero. Fácil es decirlo como fácil era definirlo también, pero la tuvo ahí nomás. Y pensaba que parecía que iba a ser una jugada de mucho peligro y al fin y al cabo, todo quedó en nada. El pase va por arriba y lleva peligro. ¡Ahí se viene! ¡La antológica definición! ¿Vieron cómo picó esa bucha? ¡Qué maravilla! Bueno, la verdad que el gol este no solamente nos encantó a nosotros, sino a todos aquellos que están en el estadio, porque realmente ha sido un tiro bombeado, con una elegancia espectacular, y el arquero solo lo ha vio pasar. Y conecto la pizarra 2 a 0. Ahí va, habilitado para definir. La tribuna que quiere arco. Este arquero es una muralla, la pelota se aleja. A alguien tiene que asomar a ayudarle, porque si la pierde no hay vuelta atrás. ¡Acá puede estar! Y lo va a clavar. ¡Ahí cayó! ¡Gol! Le ha caído como una piedra al rival. Son tres los que le separan. Bueno, Fernando, la verdad. Tuya, mía, tuya, mía. Esa pelota entró, y nadie la pudo sacar. ¡Gol! Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar. El otro no existe. Está reclamando, compañía. ¡Y lo dejaron pasar! ¡Viene ahí el arquero! La verdad, lo hizo de diez, ¿eh? Estupenda la acción para quedarse con el balón. Se puede venir la contra, ojo. Y dale, y dale, conseguir con la contra, y siguen. Perdieron la pelota, se ha frustrado la contra. Enorme posición. La cara que tiene el técnico después de la ocasión que han perdido. Y el arquero, qué fácil. Dice, me dieron un peluchito, ¿qué quieren que haga? Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Pero ahí terminó todo. Pasa con la acción al medio. Pedazo de centro, mandaste, papá. Pareto, le pegó con la punta de la uña, espantoso. Y el arquero que respira, porque eso era peligro de gol. Pero le pegó tan mal, que la pelota, bueno, no voy a decir dónde salió. Para el centro. Y la jugada que ahí termina. Atento, es que ahí tiene chance. Lo hace, lo hace. Esa pelota que lleva de vibra buena. Fijate, Fernando, este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas, que a veces no se le toman. Entre tiempo en este partido, se ha terminado. Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referir dice que hay que seguir jugando estos segundos, 45 minutos. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Ahí va, le pega. Ahí está cerca, puede ser, y está. Era más difícil errarlo que convertirlo. Bueno, viendo revuelta la repetición, Fernando. Me pregunto qué pasó con la defensa. ¿Cómo dejaron que pase lo que ha pasado? Y esto que no va a terminar todavía, 4 a 0. Es una verdadera oportunidad de antelarquilo. Buena intervención del Canserviro. Ahí se terminó todo, un mal pase. Por ahí se escapa y puede ser. No detienen esta masacre futbolística, por favor, que no lo apaguen. Sería lo peor que podrá ser. Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad. Y ahí comienza todo el peligro. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Y el marcador grita que esto es una paliza, 5 a 0. Tiro de esquina justo al corazón del área. Maravilloso como lo tapa. Adiós al centro, adiós al peligro. Limpio, limpito para robar el balón. Hay chance de gol. Gol, gol, gol. Tremenda definición. Sacó toda su magia. Puso todo su fútbol a disposición. Qué pedazo de gol que ha clavado. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Pues la verdad que la maniobra que hizo para quedar en esa posición fue fenomenal. Y de paso aseguró el gol. Cuántas veces lo hemos dicho, ¿no? Un equipo en la cancha nada más. 6 a 0 ya. En 20 minutos se termina todo. Buena barrida. Ahí será lateral. Ahí se queda con la pelota. Ahí se queda con la pelota. Gol, uno, dos, tres, tripleta. Este no te perdona, ¿eh? Desde cualquier parte del campo está anotando. Es un pedazo de jugadorazo. Amigos de eSport, vamos a tener que pararnos. Vamos a tener que aplaudir a este pedazo de jugador que con este es el tercero que marca en este partido. Es espectacular lo que está haciendo hoy. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. ¡Ole y pase adelante! Ahora todos a levantarse a basión para este muchacho. ¡Qué antajada! Al cordero al área. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Huen sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Este equipo que vuelve a perder la posesión de pelotas cansancio, podríamos decir. No creo, ¿no? ¡Atento, Valeria! Hace bien sacándola del peligro. Solo queda un minuto. ¡Está solo! ¡Está solo frente al arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cayó otro nomás! ¡Imparables de verdad! Y esto no lo remonta nadie. Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Y depende de la distancia que estés, la podés colocar o pegarle fuerte. Este señor. Y eso es todo lo que se va a jugar hoy. Tiempo cumplido. ¡Victoria para los locales! Realmente hoy el resultado no se les podía escapar. Hicieron un partido perfecto y ahí tenemos el resultado a favor.